El fin de semana pasado, específicamente el sábado, finalmente fui a ver la película de Slamnank, de Fear Slamnank, y siendo sincero superó mis expectativas, la película estuvo buenísima, por lo que el día de hoy voy a hablar un poco de mi opinión de la película, de lo bueno, de lo malo, y por supuesto en esta oportunidad, con spoilers, tanto obviamente de la película y también del manga, así que comencemos. De lo primero que quiero hablar es de lo bueno, porque para qué empezar con lo más negativo, la película de primera instancia me sorprendió, la primera escena ya es del pasado de Ryota Miyagi, para nada me esperaba que este personaje fuese el protagonista de la película, creí que como siempre iba a estar inspirada en Hanamichi Sakurai, pero no fue así, y en verdad me parece excelente. Ahora, al comenzar la película de esta manera, yo pensé que simplemente los hechos se nos iban a contar desde la perspectiva de Ryota, tanto algunas jugadas como algunos aspectos del rival en esta oportunidad que es sano, es decir, el último oponente que tuvo Shouhoku en el manga. Pero no fue solo eso, tuvimos un pasado increíble de Ryota, vimos su infancia, cómo vivió con su hermano Sota, cómo él le enseñó a jugar básquetbol y le transmitió el amor de ese deporte, y también cómo su hermano falleció. Y cómo Ryota estuvo intentando constantemente llenar ese vacío, no solamente jugando básquetbol, sino que intentando cumplir ese rol en la familia, o al menos a medias. Jamás él podría sustituir a su hermano Sota, ni siquiera en la cancha, y esto fue muy duro para Ryota, para su infancia y la forma que enfrentó la vida. Para mí toda esta información fue completamente nueva, en verdad ignoro completamente si es que el pasado de Ryota había sido contado en otra oportunidad, ya sea en el manga, quizás el anime lo omitió, o quizás en algún tomo extra, o alguna especie de Gaiden, pero yo tengo entendido que es información completamente nueva, y en verdad me encantó. Un 10 de 10 el pasado, 100% emotivo, yo creo que a más de uno nos sacó al menos una lágrima. La película comienza de inmediato con la acción, comenzamos de inmediato con el partido entre Chohoku y la preparatoria de Sano. No tenemos nada de contexto, pero eso lo estaré comentando un poco más adelante. Dentro del partido se hicieron referencias a icónicos paneles del manga, muchos humorísticos, por ejemplo, las poses que hacían los tontos del equipo, las caras que se hacían Ryota con Hanamichi, etc. Cosas que en verdad, en la película no se aprecian muy bien, no se aprecia el contexto de por qué ponen estas caras, ni por qué hacen estas poses, nada de ese estilo que en el manga sí se hace. Pero me parece muy bien que ya que por tiempo no podían incluir todo, al menos pusieran todos estos guiños una y otra vez, sacando carcajadas incluso a los que no tenían el contexto del todo. Pero no me malentiendan, en cierto modo creo que es muy positivo que esta película narre los hechos desde la perspectiva de Ryota, y además que se cuente su pasado. Y ese tipo de cosas me parece excelente, porque si leíste el manga, al menos a mí me pasa mucho que a veces prefiero no ver una versión animada. Si ya me leí el manga, ¿para qué me voy a ver el anime? A fin de cuentas sé todo lo que pasa. Y sí, comprendo que la animación y la música, etc. le da un toque completamente distinto a muchas escenas, y eso pasa en muchas obras o en muchas películas. Pero al menos a mí no logro emocionarme lo suficiente, porque como digo, ya entiendo todo lo que va a pasar, y sé todo lo que va a pasar. Pero en esta ocasión, al tener material extra, material distinto y un enfoque completamente diferente, sí me pude sorprender mucho. No tuve que distraerme en ningún momento, porque me podía perder algo, a pesar de que ya me había leído el manga. Y eso es algo que me encanta, no me hizo perder la atención en ningún momento, y eso me lleva a otro punto, el final del partido. A pesar de que el CGI al principio podría chocarte un poco, te vas acostumbrando a medida que va pasando la película. A medida que va mezclando escenas 2D y un CGI cada vez más pulido, escena tras escena. Sobre todo en la parte final del partido, en donde todo es sumamente dinámico, ni siquiera te recuerdas que es CGI. Además, el OST, toda la música que utilizan, es excelente. Cuando hay silencio, es perfecto. Cuando omiten completamente poner música, va excelente. Es decir, la tensión la sientes, sientes los latidos, sientes el sonido del balón, el sonido de los nervios, de la respiración. Todo eso es simplemente absoluto. Todo eso es completamente increíble. En verdad, la dirección de las películas es de las mejores cosas que he visto. Es una adaptación de este estilo. Es decir, que condensaron tanta información en tan poco tiempo, que son únicamente dos horas. Me parece que lo hicieron muy, pero muy bien. Otra cosa que me gustó muchísimo es cómo esta relación entre Ryota y su hermano, y cómo su hermano le había dicho de que no tenía que demostrar los nervios, que tenía miedo, etc. Tuvo mucha influencia a la hora del partido, en donde Ryota pudo enfrentarse en un 1-1 contra el mejor centro de todo Japón, sin demostrar ni una pizca de miedo. Hay muchas cosas que extraño, pero que lo estaré mencionando en lo malo de la película, pero algo que sí debo destacar es el protagonismo de Sakurai. A pesar de que la primera mitad de la película prácticamente no participa de forma relevante para absolutamente nada, cuando ya comienza a hacerlo, sobre la parte final del partido, claramente es el protagonista. Claramente es él quien mueve al equipo, quien los motiva, y quien propicia la victoria a fin de cuentas. Y me gustó mucho que se destacara en ciertas frases. La frase específicamente de que no pueden aplicar la lógica del básquetbol con él, porque es un novato. En el manga se trabaja mucho el hecho de que Hanamichi es el novato, y que simplemente en unos meses logró llegar de ser un novato al punto que se encuentra en este momento, en este partido en Contrasano. Por lo que la película, al condensar toda esa información en tan pocas frases y tan pocas escenas, me parece sublime. Se aprecia y no se pierde nada. También el impacto del agotamiento que tenían todos los jugadores es algo que se nota muchísimo en la película. Y otra cosa que es la lesión de la espalda que tuvo Hanamichi luego de hacer esa salvada al balón, también es algo que me encanta. Se nota el impacto, se nota el dolor, y creía sinceramente que era algo que no iba a destacar muchísimo, o que no se iba a notar mucho al ser una versión animada y hacer algo rápido, y que se estuvieran saltando ciertas escenas. Pero no, lo hicieron muy bien. Noté el dolor, noté el estrés, noté la tensión y la preocupación de todos. Y aquí tengo que pasar al último minuto del partido. Sinceramente cuando estoy grabando esto, no sé qué tantas escenas voy a poder encontrar en internet de la película en este momento, o qué tantos clips, porque bueno, ya saben, Cobra y esas cosas. Pero el último minuto del partido, prácticamente la última jugada, creo que la animación es simplemente sublime. O sea, yo sentía que se me iba a salir del corazón. Incluso, a pesar de que yo sabía lo que iba a pasar al final, yo sabía que Chojoku ganaba el partido porque lo había leído en el manga, llegué a pensar, y si es que cambian el final, ya cambiaron un par de cosas. Y sé que es un pensamiento que podría ser ridículo, o al menos sonar ridículo ahora que ya todos vimos la película, pero siendo sincero, en ese minuto final, llegué a sentir tensión. Y yo me pregunté, ¿por qué estoy sintiendo tensión? ¿Será porque sí serían capaces de cambiar algo? No lo sé. Para mí la tensión que lograron transmitir en esa última jugada fue sublime, fue exquisita. Yo en verdad la sentí, todo el cine la sintió, nadie habló, nada, 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 nada. Simplemente todos aplaudieron cuando fue la última anotación de Sakurai y el partido se había ganado. Simplemente fue algo increíble. También me gustó mucho que cuando terminó todo el partido se nos mostrara aún más de Ryota y que pasáramos directamente a Estados Unidos. A ver cómo Zawakita, que él había anunciado que iba a viajar a América, a Estados Unidos, ya se encontraba allí, y ya se encontraba jugando en un equipo. También me sorprendió muchísimo ver a Ryota también jugando en el otro equipo. Me encantó, de verdad me pareció increíble. Fue un final prácticamente perfecto en ese sentido. Es decir, el protagonista era Ryota y definitivamente lo fue. Así que, 10 de 10. Ahora, sí tengo que hablar de lo malo. En verdad hay mucho, pero tampoco quiero ser un amargado, así que no profundizaré demasiado. Pero a ver, el CGI sí o sí, a pesar de que dije que al final te acostumbras, se impacta. ¿Vale? Aquí estamos con cosas. Al principio de la película el CGI se impacta bastante. Al menos a mí me la bajó. Yo empecé la película, comencé a ver el CGI. Al principio, en este entrenamiento que está teniendo Ryota con su hermano, sí se ve horrible y fue como, wow. No sé si estoy listo para soportar dos horas de esto. Luego sí se arregla, etcétera, pero sí impacta bastante al principio. Otra cosa que creo que 100% es lo peor de la película es que falta contexto. Quizás haber agregado unos 20 minutos o unas media hora más de película, pero hablarnos bien de sano. A fin de cuentas, lo importante del manga y lo impactante del manga cuando les te partió es que te hacen una previa increíble de lo que es el equipo de Sano. En la película te intentan contar de lo maravilloso que es el equipo de Sano usando el pasado de Ryota, usando la perspectiva que tenía el hermano Sota, teniendo revistas en donde Sano era el ganador, donde Sano eran los reyes, desde hace muchos, muchos años que lo eran y lo siguen siendo en la actualidad, en donde está ambientada la película. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es que en el manga yo sí sentí tensión. De hecho, yo pensaba cuando empecé a leer el manga que Chohoku iba a perder, porque a fin de cuentas yo sabía que ese era el último partido del manga, y si era el último y ni siquiera en la final del torneo, es porque van a perder y hasta ahí quedó el sueño. Toda esa tensión y todo ese pensamiento en la película no lo tuve en ningún momento. Si no viste el manga, para alguien podría ser simplemente un partido random o el último importante y ya. Creo que ni siquiera te mencionan que es el segundo partido de las nacionales para Chohoku. Creo que ni siquiera te dicen eso. Además, en el manga te hablan de cada uno de los participantes del equipo de Sano. Sabes lo imponente que son, sabes lo bueno que son como jugadores. Te hablan muchísimo de ellos, del capitán, de los que están en la banca. Te profundizan en absolutamente todos y entiendes lo bueno que son y por qué están todos tan agotados. También eso extrañé muchísimo en la película. Por ejemplo, a Mitsui lo vimos anotar increíblemente y tener escenas muy buenas en la película. Pero Mitsui estaba agotado. ¿Pero por qué estaba agotado? Sí, te hablan de que un jugador lo estuvo presionando, pero no vimos eso. De hecho, puede chocar un poco verlo tan cansado, pareciera que es de la nada. Pero claro, en el manga sí sentimos la razón por la que está tan cansado. También pasa con otros personajes como Akai. Básicamente Akai es... Yo diría que es uno de los protagonistas, o es el protagonista de prácticamente todo el enfoque del partido, o de una gran parte en el manga. Pero en la película simplemente lo vimos... No lo sé, muy cansado, muy agotado, muy aquí y allá queriendo rendirse. Pero siento que no se transmite tan bien como en el manga. Por lo mismo, porque omiten muchas cosas. Definitivamente la película tendría que haber durado un poco más. Creo que hubiese valido la pena para transmitir completamente todos estos sentimientos. Lo mismo pasa con el mismo Rukawa. Es decir, Sawakita en la primera mitad, de verdad yo sentí en el manga que estaba humillando a Rukawa. Y en la película no sentí tanto eso, que sí, que le ganó un par de veces. Y se nos mostró por qué Sawakita era considerado el mejor novato o el mejor jugador de Japón. Pero, no sé, faltó. De verdad, Sawakita era muy imponente y llegaba a ser aterrador verlo tocar el balón o estar en presencia de Rukawa en el manga. Y en la película en ningún momento sentí que se transmitiera eso de manera efectiva. Una de las cosas más icónicas en el manga que no me gustó como quedó en la película es la famosa celebración que hizo Hanamichi Sakurai junto a Rukawa. Este choque de palmas tan épico, siendo una viñeta del manga que ha pasado a la historia, siento que no tuvo prácticamente nada de impacto en la versión de la película. Hubiese sido genial que le pusieran un poquito más de amor a la animación en ese punto. Ya sea con algo 2D directamente o un CGI mucho pero mucho más exquisito, como nos demostraron en la misma película que podían hacer. Y otra escena claramente que me faltó fue la escena en donde Sakurai le dice a Haruko que le gusta muchísimo. Pareciendo básicamente un momento muy pero muy romántico, pero luego aparentemente se refería al basquetbol, siendo una especie de declaración a medias. Esta escena realmente la extrañé muchísimo y la estuve esperando con mucho hype. Y así podría seguir comentando más cosas, pero en verdad no quiero amargar mucho. Sinceramente sí creí un par de escenas también, como por ejemplo la participación de Wosumi animando a Kai. Creo que es algo muy pero muy simbólico y muy importante que decidieron omitir, que no creo que haya sido necesario. Tampoco creo que los hubiese tomado mucho tiempo, a fin de cuentas los reemplazaron por otra escena de Akagi emotiva teniendo sus demonios internos. En parte entiendo por qué lo hicieron, porque donde la película no se enfocó para nada en Akagi, como lo fue en el manga, tenían que darle un toque emotivo. Y lo hicieron en esa escena, en vez de hacerlo las 10 antes que tenía el manga. Así que no lo sé, eso también debo mencionarlo. Espera, 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 espera. Esto lo estoy agregando luego de que el editor ya haya terminado el video. Había olvidado mencionar el doblaje. Personalmente vi la versión doblada de la película y me chocó bastante. Primero que en vez de Gorilla se dijera Goliat. Esto fue únicamente para evitar, ya saben, generación de cristal y funas de Twitter. Encontré una estupidez. Debería haber sido Gorilla 100%. Y otra cosa que me chocó bastante fue la voz de Sakurai, que a pesar de que la estaba haciendo el gran René García, la sentía muy diferente. Como quizá muy juvenil, que le faltaba profundidad e impacto, no sé. Aquí no quiero tampoco ser mega crítico con René García, él es un maestro, pero no lo sé, algo me faltó. Y otra cosa, a Kogure, que siempre lo conocimos como Cuatro Ojos, se le dice anteojos o gafas o lentes, algo por el estilo. Pero bueno, en Japón efectivamente se le dice así, pero tampoco había necesidad de cambiarlo a esta altura de la historia. Así que bueno, ese es otro comentario. Y así continuamos con la programación normal del video. Y otra cosa que creo que quizá nos faltó fue un poco profundizar en todo lo que hizo Sakurai. Entiendo que no es el protagonista de esta película, pero tuvo mucho más de lo que se mostró en la película. A fin de cuentas, fue así. Tuvo mucha más participación y tuvo incluso más relevancia, diría yo. Por último, quisiera cerrar con algo positivo. No quiero seguir diciendo cosas negativas o ir buscando defectos. A fin de cuentas, la película es increíble y eso nada lo va a cambiar. Pero quisiera decir que maldita película. Gracias a ella, ahora tengo muchas ganas de alguna especie de continuación, alguna especie de novela o información extra de qué pasó con los personajes. De verdad, me encantaría volver a ver a Hanamichi Sakurai, a Rokawa, a Ryota, a todos en el equipo de Shouhoku. Realmente quiere ir con muchas ganas de tener más material, 100%. Y no sé. No sé, gente. No sé quién más quedó con esa sensación. Este canal es de Hayyemenovipo. No hablo mucho de otra vez poco ni nada por el estilo. Pero bueno. De igual forma, si te gusta Hayyemenovipo, te invito a suscribirte. Y si no, no importa. Puedes dejar tu like y comentario. Buenas noches. Buenas noches.